¡Levántate y Cárdenas! Nunca te dejo, nunca Manuela Manuela, Manuela Estoy contigo, aunque no me veas Manuela, mi Manuela Lo más bonito que vi en la tierra Cada día estuve en la tienda Que bien olías, siempre Manuela Estoy contigo, no sientas pena Cojo tu mano, puede que lo sientas Manuela, Manuela Estoy contigo, aunque no me veas Manuela, mi Manuela No olvides cada día sonreír Para que yo lo vea Manuela, Manuela No olvides cada día sonreír Manuela, Manuela No olvides cada día sonreír No olvides cada día sonreír Manuela, Manuela, Manuela Manuela, Manuela